Luego de dar a conocer que el 4 de abril arranca su campaña política en Culiacán para luego estar en Los Mochis y después en Mazatlán, el candidato al gobierno de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, reiteró que no habrá eventos masivos, pero que se hará una campaña estilo Sinaloa. ¿Y cómo es al estilo Sinaloa? Una campaña franca, alegre, entrona, propositiva, una campaña transparente, auténtica, directa, cálida, una campaña al 100. Que quede claro, vamos con todo, si no pa' qué. En la conferencia de prensa semanal, Sergio Torres opinó de la presentación de la declaración de 10 de 10 que hizo el candidato del primario Zamora en lugar de la normalizada 3 de 3. Todo lo que esté, si es 15 de 15, si es 20 de 20, es que la transparencia no puede estar de moda. Oye, ahora está de moda. No, la transparencia debe estar siempre de moda. Pero vayamos más allá, porque he visto que se han puesto un tuit y otro tuit. Yo les pregunto, Rocha, Mario, ¿qué iniciativa votaron en contra en el Senado? De esas iniciativas que le han hecho tanto daño al país. Con imágenes y edición de Cristian Barcelo para las Noticias TVP, Concepción Soto. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.